Bueno pues seguimos Ay que no se ni lo que estoy haciendo Este gel de Yes Tu de pepino Que me costó 3 euros de los precios locos de Sephora Que es lo primero que compré en Sephora Y lo último que compraré hasta otros precios locos O yo que se Bueno pues este gel llevaba 425 mililitros 3 euros me parece carísimo Pero es que esta marca es Yo me quedé Yo no quise comprar Un pack de crema que había Porque no sabía como me iba a ir Y tonta de mi Porque es que huele a pepino Pero vamos pues si te estuvieras echando Pepino por el cuerpo Pues igual está genial Yo esta marca Cuando haya alguna oferta o lo que sea pues Pues lo compraré Dejarme en comentarios Donde se vende esta marca Porque solo la he encontrado en lo que es Sephora Pero a lo mejor vosotras sabéis algún sitio de Donde lo vende A ver porque hay muchísimo todavía Bueno por aquí sale otro HS Citrus Fresh Otra vez Solo que este Este es anterior al otro 600 mililitros Lo que pasa que hace mucho que no grabo productos acabados Y este me costó 5 euros y pico Y sale mejor que los pequeñitos Luego una esponja del Deli Plus Esfoliante suave De esas como de flor Y bueno esta la voy cambiando Veis ahora sale esponja rizo suave Que esta vale en un euro y la otra un euro sola O 85 No 85 céntimos Resona Crystal White No Crystal El White me lo he inventado 48 horas Active Anti manchas blancas Clear Agu Cristal Bla 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 200 mililitros Y me encanta Con esto aguantas todo el día Bueno todo el día Yo no he estado 48 horas Sin ducharme Pero No hueles Bueno que esta genial A mi la verdad es que me gusta mucho Y repetir Ya he repetido Porque compre Este suele costar 2,90 2,79 2,80 3 euros Depende de donde lo compres Pues yo cogí una oferta de La 50 De Carrefour No se si era el 70% El 50% Segunda unidad Bueno no lo se Aquí salen unas Toallitas de comodines Para piel mixta Para piel que hay Pienes mixtas y grasas Y estas las compre En Primor Hace un montón Y me costaron Un euro Pero suelen costar más Así que de momento No voy a repetir Si salía la oferta Pues si Pero bueno Si no no Otras toallitas del Vc Que son del Lidl Que vienen en Dos paquetes Por dos euros Y la que estoy guiando Es pequeña Madre mía A ver Una muestra De Normaden Anti-Age Que también es para Antiperfecciones Que es una muestrecita Que me dieron en la farmacia Y Y está genial Esta crema La verdad es que No es tan buena Como la de la Rospus Pero la verdad es que La verdad es que La verdad es que Parezco tonta Está muy bien Y bueno pues Es anti-edad Y anti-imperfecciones Otra crema De Dientes Que la compré En una oferta De esas de Farmacia.com No Farmacia Promociones Farma.com Algo así Y no repetiré Porque de momento No han sacado oferta Estos bastoncillos Del Ide Que cuestan Baratísimo No sé si llegan A 50 céntimos A ver Un momentito Porque es que Todavía hay Por aquí cosas Pero es que A ver Los discos De maquillantes Del Del Iplus Que llevan 150 unidades Y cuestan Un euro 90 céntimos No sé Y bueno Ahora estoy usando Los del Carrefour Cuando se me acaben Pues ya veré Los que me compren Luego por aquí Salen Toallitas de bebé Un euro O 2.75 Las tres Unidades Estas son unas toallitas Que no son Ni Faciales Ni de nada Son para limpiar Multisuperficies O Yo no sé que pone Son del Lidl De esa marca Y vienen genial Para Ala Vienen genial Yo las recomiendo Vienen genial Para A ver si los diré Los diré Los diré Pues para limpiar La mesa de la cocina Un pomo Una mancha Yo que sé Cualquier historia Aquí pone que El lavabo El móvil El ordenador Una silla Bueno La nevera Lo que queráis Y cuestan uno Y algo Y vienen muy bien La verdad Luego otro gel De estos De mil mililitros Del Deli Plus Que este sí cuesta Un euro Y este lo uso Para las manos Así que sin más A ver que sale Por aquí Más toallitas Alegría Toallitas Toallitas A ver El ambientador Ropa limpia Del Deli Plus También Que cuesta Dos euros Deli Plus No Bosque verde Y bueno Este repetiré Porque A ver si lo digo Porque ya tengo Otro puesto Pero de otro olor Y este es el segundo El segundo Que he gastado De gliss Que es bastante caro Pero vamos Si repetiré Porque ya lo tengo ahí O sea que Luego El primer Primer de ojos De Kiko Diez mililitros Este cuesta Unos siete Y algo Y de momento No voy a repetir Porque Voy a A ver si me lo compro Que no me lo compro Ni para atrás El de ese O yo que se Si me queréis Si me queréis Recomendar un primer Para ojos Me lo ponéis Aquí abajo Bueno Luego las esponjitas Estas vegetales Tres por un euro A ver Y luego me dieron Y luego me dieron En la farmacia Se verá mejor La caja Que es esta La muestrecita Y la caja Se verá mejor Me dieron esto En la farmacia Porque me empezó Se me resecó Todo esto Y todo esto Del ojo Todo 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 esto Todo esto Bueno Fatal Se me puso Que es que me picaba Me escocía No me podía echar Nada Ni maquillar Nada Nada Entonces me dieron Esto en la farmacia Que es un A ver si lo veo Porque es que yo No veo un pijo Bueno Esto viene a ser Un contorno de ojos Para pieles intolerantes Este es que costaba Unos Dieciséis O así Y le dije Que Que si tenía Alguna muestra Porque si no Me iba bien A ver que hacía yo Con eso Así que Este es el producto Se llama Madre mía Tolería en ultra O algo así Del arroz Y este producto Es Una maravilla A mi me encanta Vamos Luego Está este Que es de Kiko Que es Tres en uno Que es Fortificante Es una laca Es una laca de uñas Bueno Es un top coat Pero es que es Tres en uno Entonces es Fortificante Secante Base Y top coat Base coat Y top coat Y lleva Y lleva 11 mililitros Que no sé Si se verá algo Y cuesta 4,90 Y este producto Es Te dura las uñas Muchísimo más Muchísimos más días Sin Que se te Desca Descajcarille Y bueno Pues hasta aquí La segunda parte De productos acabados O por fin Productos acabados O como queráis llamarlo O no sé lo que pondré Así que bueno Me despido Y hasta el próximo vídeo Chao